Hola amigos, bienvenidos a la misión principal, la bestia de Tucson, estamos en la expansión de Blue and Wine en la misión principal Tenemos un montón de objetivos ya cumplidos de esta misión, fijaos toda esta lista de ticks en verde que tenemos ya Y hemos llegado al punto en el que hemos sacado las conclusiones necesarias para saber o para deducir quién sería la cuarta víctima Porque hasta ahora han habido tres, la cuarta víctima hemos deducido que será Miltor que está disfrazado de conejo Y tenéis que ver los vídeos anteriores de esta misión en concreto para saber hasta qué punto hemos conseguido información para deducir todo esto Tenemos que seguir a la duquesa, Ana Henrietta que nos acaba de dar la llave y la escritura de Corvo Bianco Ya tenemos nuestra propia propiedad, tenemos allí en el mapa, esta es la sorpresa tan buena que os dije que tendríamos Corvo Bianco es esto que tenemos, esto de aquí, esto de aquí es Corvo Bianco, toda esta villa que veis aquí con todo el exterior, todo esto es nuestro Tenemos que hacer un montón de actividades aquí para poder reformarla y ampliar las historias que puede contener Es una pasada, casa de Geralt se llama ahora básicamente, vale, es Corvo Bianco pero es la casa de Geralt Tenemos nuestra propia casa, nuestro hogar después de tantos años dando vueltas por ahí por los mapas Es que son enormes, ya veréis, ya lo habéis visto pero bueno todavía tenéis que ver este porque acabamos de empezar No nos hemos movido de esta pequeña zona de aquí Bien, tenemos que seguir a la duquesa hasta los jardines del palacio corriendo ¿Vale? Porque tenemos un problemilla con la persona que está escondida allí y sospechamos que es la cuarta víctima de la bestia por la cual nos han contratado y nos han traído hasta este mapa Es una especie de maldición que solo ataca a ciertas personas en con... que pasada de mapa ¿no? por cierto Hostia como se ve... como se ve... bueno atentos al diálogo a ver que sucede, a ver si conseguimos localizar a la persona que está escondida Porque estamos dentro de una especie de juegos de caballeros Vale Eh... y yo mientras echa un gorro de fénix... pero... si, no sé, a ver... Bueno, yo que sé, chica... Vale, vale, vale Es un caballo con una zanahoria en la cabeza, seguro Eh... si, bueno, vale Vale Lo que tú digas, tenemos, eh... dos opciones Eh... por cual iremos primero Buscar al unicornio en el claro de los jardines Eh... por donde bajamos Es que no entiendo Y si saltamos por aquí, ¿podemos? No, no... no nos vamos a matar, ¿no? A ver... No, hostia... como ha ido, chaval A ver, ¿por donde ha bajado la duquesa? Ah, había una rampa aquí, me cago en el copón Casi he perdido la vida entera, menos mal, eh Vale, venga, seguiremos por aquí Es el camino que nos indican en el minimapa Hostia, que un poquito ha ido para... para morir, eh De una manera horrible, por cierto y por tonto A ver... Venga, tenemos el caballo, 40 pasos, está aquí a la derecha Quita, niño Se dice que a los... está aquí arriba el unicornio, eh A ver... vale, lo tenemos Creo lo tenemos O sea, no sé que se vaya ahora corriendo Bueno, bueno, bueno Apartaros, que haré la señal de acción Vamos, Geralt Tú puedes Señal de acción Señal de acción Suéltala, eh No La madre que lo parió Por tonto ¿Qué te pensabas? ¿Qué eras aquí el...? Venga, va Que ya lo... pero si ya lo tienes He tenido que hacerlo yo Es que... a ver, esto tenía que haber sido un poquito más... Venga, calma, calma Bien Vale, venga Nivel 39 Con esto, colegas, podemos coger y comprarnos Fabricar la armadura viperina Equiparnos también a espada 120 puntazos de experiencia No está mal, no está mal Me va a tocar pegarme con estos desgraciados No he quebrantado ninguna regla Largo, estoy en la misión para salvar a la vida de una persona Eh... venga, va, esto Lo más rápido Vale, os queda claro, ¿no? Venga, alargaros, patanes Vale, siguiente... Siguiente pista Tendremos que correr para buscar el pez dorado que está abajo del todo Ahí en la parte del laguido este que están los pescadores intentando atraparlo No sé qué será algún tipo de objeto o reliquia, no tengo ni idea Pero bueno Eh... me gustaría pasear por este mapa, ¿vale? Eh... mirándolo todo con calma Porque... no estoy disfrutando del paisaje Las cosas que... seguramente están escondidas por el lugar Hostia, cómo mola esto, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué brilla por ahí? ¿Qué brilla? Brillaba algo, ¿no? Nada, el reflejo de... a saber qué Eh... Vale, venga Te tienes que meter debajo del agua Vale, creo que lo veo Que está ahí de color rojo Creo que es eso Creo A ver, es alguien de... es un pez de color rojo Es esto de aquí, ¿no? Sí, lo tengo, lo tengo Caramelo ¿Qué cojones? A ver esto Toffee ¿Pero qué? ¿Me estás contando? Caramelo Caramelo Que no Tiene que ser este de aquí Bien Oh Pues vaya tela A ver, ya sabíamos que no sería tan fácil como llegar y cogerlo, pero... Vale, vale, vale ¡Olé! Lo que tú digas Aquí No ha dicho ni hola, ¿eh? Sí, sí, la duquesa tendrá noticias Venga, va, volvamos con... Reúnete con la duquesa para juntar las pistas Y averiguar dónde se junta Milton Dónde se... se esconde, ¿vale? Tenemos que correr de aquí Se ha quedado el tío llorando Luego más tarde ya vendré a esta zona de mapa Y rebuscaré todo lo que... Tiene que esconder Porque estoy seguro de que habrán bastantes cosillas Bueno, ahí abajo veo una que brilla, por ejemplo Debe ser una... una hierba Pero bueno, hay que... Que mirarlo bien Porque es que este mapa está completamente inexplorado Tiene que haber aquí de... De secretitos y cosas Por... O sea, ya sabéis cómo soy Venga A ver, tenemos que irnos hacia la duquesa Pero corriendo, ¿eh? Vamos, 150 pasos Si llegamos a tiempo Para saber el paradero de Milton Juntando todas estas pistas Como podéis ver el detalle De que el caballo estaba ahí El del unicornio Es porque me ha seguido Al tener la señal de axia Los... Los animales que están imbuidos Con esta... Con esta magia, ¿vale? Nos siguen como si fuesen mascotas Adomesticadas Vale, estamos llegando ya La tenemos aquí arriba La duquesa Aquí En recto Venga Eh, chaval ¿Qué te caes? Vale, por menos mal Que hemos podido subir por aquí Vale, venga La tenemos aquí Perfecto Que te calles Venga, vamos Juntemos pistas En la despensa del palacio No tengo ni idea Donde se esconde Milton En un sitio estrecho Es un invernadero En la despensa del palacio Cueva ¿Qué dices? Pues sí Vale, vale, vale A mí también Muy bien Misión cumplida, chavales La bestia de Toussaint Tenemos ya la misión cumplida No sé por qué No sé por qué Porque no hemos revelado Ninguna parte especial De esta misión Pero La hemos cumplido Con todas estas pistas Que hemos conseguido Y 800 puntazos Qué locura Que te calles, hombre Que te esperes Joder Qué impacientes Que es la gente aquí Encima se enfada Se quiere poner en peligro Esta tía Es más valiente Qué pasa Se lo han cargado Oh, oh Hostia Pues sí que tiene magia Que está desapareciendo A ver, no Parecía un Vamos que ahora Que lo coges ¿Qué dices? No puede ser ¿Habéis visto Lo que acaba de hacer? Madre mía Qué huevos que tiene el tío, eh ¿Habéis visto Lo que ha hecho? Qué barbaridad Va, que lo tienes ¿Y ahora qué? No me dirás Que se está escapado A ver Está dentro de casa, eh Oh, oh Ostras Ah, era suya Ah, y lo sabe todo, eh No estamos hablando de mí A muchos A ninguno Eh, no estamos hablando de mí Por supuesto No estoy aquí para hablar de mí Y eso es exactamente Lo que estamos haciendo Así ¿Habéis enviado a mí? ¿Quién son? ¿Qué significa ellos? La duchess me contrató Estás matando a sus sujetos Parece un tipo de vampiro superior Aunque Bueno, bueno, bueno ¿Por qué? A ver, podríamos tener un poquito de Espera Espera Espera, no, 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 no Vale, vale No Vale, me tengo que equipar La espada Menos mal que estoy en nivel 39 Así me puedo poner la espada Viperina Que tiene 60 puntos más de daño Que la que tengo Es espada de plata Lo cual nos viene muy, muy bien Para este tipo de combate ¿Qué más podemos hacer? Podemos equiparnos la ¿Dónde está la poción esta negra De extracto de vampiro? A ver, creo que es esta No Espera, era una de color negro No Hostia, sangre negra superior, chavales Buah, qué mal rollo Porque Nos hubiera venido muy bien Para este combate También tenemos la de polvo lunar La bomba ¿Vale? No sé si la tenemos aquí A ver Vale, solo me queda una Madre mía Qué mal rollo, eh Bueno, pues tendremos que coger y matarlo Con lo que tenemos ahora mismo No jodemos Hostia, no Pero A ver, chaval Vale Bien No le hemos hecho nada, eh Buah, nos ha quitado media vida ya No lo entiendo No lo entiendo Vale, vale, vale Se ve Se ve que Vale, vale Hemos quitado un poquito de vida No mucha No mucha No podemos estar así todo el rato, eh Bueno, 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 bueno Bueno Hostia Va a ser difícil, eh Vale, ve Complicado, eh Bueno, 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 bueno Bien, 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 bien Estamos quitando algo de vida Algo Bueno Bueno, bueno, esto está Vale Vale, sabemos, sabemos, sabemos Sabemos Que nos quita mucha vida Cuando nos golpea Pero que el fuego Le afecta No está mal Vale, vale, vale Vale, vale, vale Será complicado Matarlo, eh Madre mía Que combate más Difícil porque No voy preparado con pociones Ni nada A ver, el fuego Le está quitando Muchísima vida, eh Bien, bien Bueno, bueno, bueno No podemos despistarnos En ningún momento Vale, vale Nos hemos cargado la vida Por lo menos Bien Cuidado No, no, no Espera Espera que se cargue un poquito La vida Vale, vale Ahora Ahora Se ha cargado la vida Bien Vale, vale, vale Vale Bueno, 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 bueno Está complicado el tema, eh Uf Si no es que ibas en el momento oportuno Madre mía No No Ahora Lo tengo Ahora Bueno, bueno, bueno Aquí está pasando algo Uf Me están escociendo los ojos Qué tensión de combate, eh Madre mía Qué ha pasado Vamos, Geralt Que tú puedes Vamos, vamos, vamos Arriba, cuidado Cuidado atrás Qué cojones No Ostras Increíble Pero increíble ¿Qué ha pasado aquí? ¿Quién tú? ¿Quién eres? Todo está en orden ¿Quién eres? Las muñas como estas Se muñan a vampiros en momentos Pero no vemos uno de los otros Hace de tiempo, mi amigo Al menos en términos humanos Como es esto posible ¿Quién es posible? A último que te vió Yo era una Unión No Estaba 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 En En Unión Ahora Como puedes ver No 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 Pero Si 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 No Ostras Ostras ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Cómo te has regenerado? ¿Qué te ha traído de vuelta después de tantos años? Parece que conoces al asesino No entiendo, no sé quién es este tío ¿Y qué has estado haciendo todos estos años? No el tiempo ni el lugar para tales historias Yo supongo que tendremos la oportunidad de hablar a la hora después Ahora, por lo tanto, tenemos que lidiar con la razón por lo que nos ha traído aquí Pues no sé, cualquiera de las dos digo yo, a ver, la primera la más importante digo yo, a ver ¿Por qué piensas que yo llegué? No es fácil, porque Détlaff puede ser bastante lento Aunque debes recordarles que no me lo agradezco Así que ese es su nombre ¿Es tu amigo? Podrías llamarlo así Aunque Détlaff es... ¿Cómo dirías que la gente se dice? Es más malos que yo soy Pero no se preocupa Estoy trabajando en él No lo ha hecho exactamente un buen trabajo con eso Él mató una noche desde que llegué Al menos tres otros antes de que llegué Por buena razón, estoy seguro ¿Me entiendes? Détlaff no es una cosa decadente que mató por sport o para asumir una desgracia de la nariz o una desgracia de la nariz o una desgracia de la nariz ¿Qué buenas razones? ¿Cómo puedo estar tan seguro? ¿Me importan a mierdas? A ver esta En tu opinión, ¿cuáles son sus razones? Precisamente lo que deseo encontrar Y luego, lo voy a convencer de la error de sus formas No, no... 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 Sucumbió ante Detlaf, que luego se encontró con un cazador furtivo dormido Juntó a sus cepos en el bosque y dejó el cadáver de la demonio Vale, vale, ¿por qué me cuentas esto de algún motivo? ¿Por qué he matado...? Vale, a ver esta Bien Eso es Mucho más que eso El acto en sí se hizo como hermanos de sangre Un bond tan fuerte que la humanidad no puede ni imaginar Por eso sé que algo malo es afuera Siempre tuvieron un sentimiento de enfadía Cada vampiro tiene un talento unico Uno que se mantiene durante los años Es precisamente lo que rende esto tan difícil de clasificar ¿Y qué puede ser? ¿Alguna idea de lo que habrá enfadado tanto? Tengo que encontrar A ver ¿Alguna idea de lo que habrá enfadado tanto? ¿Alguna idea de lo que habrá enfadado tanto? ¿Cómo puedo decir esto? Detlaf no entiende a los hombres Su mundo, sus reglas, sus convenciones Él es en un sentido No entiendo tus juegos No entiendo lo que significa Lle Deceive Sugestiendo que es malajustado Inventando su rage Estoy sugiendo que malajustado puede a veces Conflicto ¿Pero es el caso de esta vez? No puedo decir Pero intento encontrarlo Venga Tenemos que encontrarlo Antes de que algo le preocupa aún más Y todo Beauclair es un poco de sangre Bueno, compartimos una causa Justo como en los antiguos días No entiendo Quiero decir Cuando lo encuentro Sabes Sé que tienes un contrato en su cabeza Pero tu tarea verdad Es de evitar a la esposa No necesariamente A la esposa ¿Tienes cierto? ¿Tienes cierto? ¿Tienes cierto? ¿Tienes cierto? Vale 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 Jolín Que manera De desaparecerse ¿Será posible? ¡Nostras tú! Ni se ha enterado Misión cumplida Regueros de sangre ¿Vale? Nueva misión Pasar el trance Este es Complicadísimo Todo lo que ha sucedido aquí Chavales Es una pasada Esta misión ha sido increíble Entrada de personaje añadida Tenemos aquí Un montón de cosas nuevas Por... Entre manos Es que la historia Está ahora mismo Tan complicada Y tan emocionante Que me encanta De verdad Es una de las misiones Más guapas De lo que llevo De Witcher Pero voy a saquear un momento Lo que hay aquí dentro Tenemos Varias opciones Porque una de ellas Una de ellas Es ir a ver A donde ha muerto Milton Porque me ha parecido Que había un... Una cosa que brillaba Vale Y... Espera Hay algo más aquí arriba Parece que hay otra escalera ¿No? Creo que habían otras escaleras Creo, ¿eh? ¿No se puede subir ahí arriba? Eh... Voy a volver a intentar una cosa ¿Sabes? Solo por curiosidad Porque me parece a mí Que es posible que salte Me atrape a... Como si fuera esto El... El Assassin's Creed ¿Sabes? No sé A ver Una última vez y ya está Quiero cogerme la viga Plantarme encima de la viga Y luego saltar Y ir hasta La... Bueno, no se puede Da igual Bueno En lo que... En lo que hemos llegado aquí No sé dónde habrá muerto Milton Pero deberíamos ir hacia atrás Es que nos ha dejado aquí una cosa Muy importante Y a saber dónde estará Pues no tengo ni idea De dónde debe estar A ver... Este... Jardines del Palacio Es posible que esté aquí Vamos a ir un momento hasta allí Solo para terminar esta misión Y luego... Luego veremos A ver Eh... No es que sea esto Sino en el invernadero El invernadero ¿Dónde debe estar? Tenemos que ir a buscarlo Porque había... Había nociones De que había algo que brillaba Después de la muerte de Milton Y seguramente tendrá Algún tipo de equipo especial O algún... O alguna cosa Que nos habremos dejado allí ¿Dónde estará el invernadero? Vamos a ver Es posible que sea esto Si supiéramos dónde están Los jardines del palacio Bueno, si estos no son los jardines El invernadero debería estar Cerquita de aquí Cerquita Es posible que sea eso de ahí A ver No me suena, eh Que sea esto Pero en algún sitio ha muerto Milton Y es en el... En el invernadero Es que no sé No lo pone Dónde está el invernadero A saber Jardines Palacio No tenemos ninguna otra acción Que... Pues yo que sé Pues ir hasta aquí un momentito A ver Si es posible que sea esto de ahí Porque hemos ido con la... Con la señora Vale, probaré por aquí Aquí estaba la... La señora Aquí hemos decidido Que era... Vale Aquí hemos decidido Que es posible que fuese En el invernadero Y hemos corrido Hacia el invernadero Que igual está por aquí Ya está Yo... No tampoco tengo... Tampoco tengo la idea De dónde debe estar esto Palacio No, esto es el palacio No sé No sé dónde está el invernadero Bueno, da igual Hemos cumplido dos misiones En esta... En esta parte de... En este vídeo ¿Vale? Y hemos hecho un buen avance En la historia Hemos sorprendido realmente Porque hemos conocido Personajes nuevos Sobre todo Al vampiro superior Hostia Se ha abierto la puerta ¿Podemos entrar dentro? Oh, es que esto... Todo esto de aquí Ya os digo Lo tengo que investigar Con calma Porque me encanta La parte esta del palacio Es una pasada Es increíble Tenemos nuevas misiones Entre manos ¿Vale? Misiones principales Que se llaman Pasar el trance Reúnete con Regis En el cementerio Que es el compañero Que acabamos de... De encontrar Ahora Como misiones secundarias Tenemos... Tenemos unas cuantas De secundarias Así de la expansión Me encanta ¿Vale? Y luego Contratos de brujo Tenemos solo uno Pero tenemos que ir a buscarlos Por todo el mapa Que están repartidos En los tablones de anuncios Que están así de color amarillo Tal como este Tal como este Ya los iremos viendo Poco a poco ¿Vale? Porque se ve que hay un montón ¿Vale? No se acaba... No se acaba muy rápida la cosa Y más que de nuevo Es que tienen que ir saliendo Seguramente después ¿Vale? Aquí tenemos... No sé Tenemos que ir investigando Si os ha gustado esta historia Tenéis que dejarme un buen like ¿Ok? Tenéis que compartir el vídeo Suscribiros si todavía no lo estáis Para estar pendientes Que es lo que sucede Con el vampiro superior A ver como acaba la historia Y... Bueno Espero que... En el próximo vídeo Creo que hay una misión secundaria Que se llama... Ir a... Ir aquí Al Camarlengo Ducal Que es una misión secundaria Que tengo A ver Ya veréis Eh... A ver Vale Esta Visita al Camarlengo Ducal Para conocer los detalles Del contrato Es una misión secundaria ¿Ok? Y... ¿Qué más? ¿Vale? Ve a Corvo Bianco También es una misión secundaria Que también la tenemos que hacer Que es visitar Nuestra... Nuestra villa ¿Vale? Es algo muy importante Que... Que tengo ganas de enseñaros ¿Vale? Poquito a poco Tenemos muchas cosas entre manos Estoy muy emocionado ¿Vale? Lo primero que hay que hacer es Ir a fabricar La armadura De nivel 39 La armadura viperina Esto lo voy a hacer Fuera de vídeo No hace falta Y en el próximo vídeo Os enseñaré como... Como... Como es Corvo Bianco Así ya directamente ¿Vale? No tampoco tengo ganas de... De hacer más misiones Tengo ganas de ver Qué es lo que me han dado Lo primero de todo Y... Toda esta parte de la ciudad Que la tengo sin explorar Lo haré... Más adelante Porque se me están juntando Muchas cosas Amigos Nos vemos en el próximo vídeo Lo que os digo Si... Si tenéis que compartir el vídeo Con los amigos Me hacéis un favor Así llega más gente Esta parte de la historia Tan buena Y nada Un abrazo Y gracias por visitarme Nos vemos próximamente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!